Vale destacar que en esta Galería Rivadavia asisten muchas personas por cuanto allí funcionan locales que pertenecen a abogados, escribanos, como así también algunos corredores de bolsa. En el primer piso funciona por ejemplo el Colegio de Quinesiólogos y también una dependencia del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Es continuo el transitar de personas en la Galería Rivadavia. Esta mañana volvimos al lugar y allí el titular de una mutual brindó más detalles de cómo fue el escenario del crimen del agente turístico. Sin dudas el lugar no cuenta con agentes policiales de seguridad, sí con muchísimas cámaras de seguridad. Fue el peluquero de la Galería quien brindó la primera asistencia pero lamentablemente nada se pudo hacer para salvar su vida. Este fue el lugar del horror, la agencia donde Hugo trabajó toda su vida junto a su familia, décadas en esta galería céntrica, para ayer terminar en lo que fue un desenlace fatal, un asesinato más de un comerciante en Santa Fe. Aquí lo hirieron y mientras huían Hugo salió a pedir ayuda y terminó malherido en estas escaleras. Tres personas ingresan, interceptan a Hugo y le llevan, no sabemos si un maletín, un morral, un bolso, es lo que se comenta y efectúan los disparos. ¿Hugo logra pedir ayuda? ¿Sale o ya está malherido y lo ven en el pasillo aquí de la Galería? ¿Cómo fue que sigue todo? Porque ahí es donde se enteran lo que pasa, después de haber escuchado los impactos. En teoría él estaba sobre la galería y lo asiste un chico de seguridad de un negocio de enfrente, de un local de enfrente. Es un poco el que lo socorre primero. Y bueno, después de ahí ya llega la policía, las ambulancias. ¿Cómo es el movimiento de la galería en ese horario, en un día de semana? Muy tranquilo. El mayor movimiento lo vas a encontrar durante la mañana, que es donde la gente se mueve un poco más. Por acá circula muchísima gente, porque la gente no sé si corta desde Rioja a Rivadavia o Rivadavia a Rioja. Pero por ahí te encontrás con gente, yo no sé si viene a ser inteligencia, porque acá hay algunos negocios que mueven dinero. El silencio y la desolación que quedó en la galería refleja la tristeza y conmoción de todos los comerciantes y profesionales que tienen sus oficinas en el lugar. La verdad que hoy, lo hablábamos también con los comerciantes, hoy no sabés dónde te puede tocar y cómo te va a tocar. Hoy esto es una pirinola, ¿entendés? Hoy te toca a vos y bueno, saliste y como te comentaba fuera del micrófono, por ahí capaz que vienen, te pegan un tiro y te llevan un morral, como yo ando con un morral en el hombro. Y te llevan un papel, porque otra cosa no van a encontrar. Pero la gente, viste, hoy está muy desquiciada, está muy sacada. Capaz que era un hombre de 70 años, empujarlo, sacarlo al maletín y te iba tranquilo sin pegarle un tiro. ¿Qué necesidad? Y terminan matando por ahí por, no sé, por placer. Suponen que todo el hecho pudo haber quedado filmado, ya que la galería cuenta con una importante cantidad de cámaras de seguridad. Ingresando desde un sector a otro, tiene que haber aproximadamente entre 10 a 14 cámaras, todas desparramadas, tanto en la zona que sale a Rivadavia como en la que sale a Rioja. ¿Cuál te indica que el registro de los delincuentes estaría? Quiero creer que las cámaras funcionan, porque eso también, no tengo idea si las cámaras están funcionando. Creería que sí, que las cámaras funcionan, pero estar están. Si ustedes observan ahí en el local mío, arriba hay dos cámaras, una que apunta hacia a Rioja y otra que apunta hacia Rivadavia. O sea que si están funcionando, tienen que estar muy bien todas las secuencias.